La Universidad de la Calle presenta la Facultad del Chisme, señores. Recuerden que aquí tenemos clases a toda hora, diferentes materias. Público variado, segmentos variados, las radios que espera la gente que está conduciendo, que sale de trabajar y que quiere cosas diferentes. Grábalo en la memoria de tu carro y muchas gracias. Mira, la Facultad del Chisme llega gracias a la UCA, la Universidad de la Calle. Señores, quiero felicitar de entrada a la materialista para la cual pido un aplauso. Ahí sí, ahí sí. Que vive el amor. La materialista ya se habría casado con Eury Matos, quien es el manager del Alfa, el jefe, la materialista, la señorita Honoret, se casó con él, son parejas, se aman. ¿Cómo es? Lástima. ¿Cómo así, manito? O sea, yo ahora apreciaba su belleza. La envidia que él le tiene en este momento. No, no, hombre, mira, me estoy diciendo una realidad de la calle, es una lástima. Eury hoy en día es el hombre más envidiado de este país. Acá, maestro. Ese OnlyFans se cerró automáticamente. No, de que envidiado a ese nivel, tú sabes, pero... Tú no le envidias a nivel. Pero Eury, o sea, que Eury mató Jai. Mató, 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 mató. No, porque él se puede quedar, lo único que él me le va a prohibir cosas a ella que ya no me van a agradar. Claro. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? Él puede estar con ella. Él puede estar con ella y a mí no me afecta. Es que me le va a prohibir cosas a ella de la cual yo era partícipe. O sea, hay cosas. Yo lo disfrutaba. No logro entenderte, Mentor. O sea, hay cosas que, por ejemplo, tú crees que... Ya la materialita no podía hacer, estando con él. ¿Tú pagabas la membresía? No, no, no. Él estaba en Telegram. Él me lo mandaba. En Telegram era que tú estabas. Yo no pagaba eso, él me lo mandaba. Ah, tal día, Dios mío. Eury, luego de varios meses de ni confirmar ni negar esta relación, en Año Nuevo, cuando Eury Matos obviamente publica la foto junto a sus hijos y la materialista, es cuando se confirma la relación de ambos y de repente se publica que obviamente ellos se casaron. Eury, un tipo... ¿Se casaron? ¿Se casaron en octubre? ¿Usted no fuiste a la boda ni nada? ¿Usted no esperaba a la boda? No, yo no fui, no. Oye, una boda muy bonita. ¿No fuiste? No. Pero si una boda tiene que ser bonita, ¿eh? ¿No hablas algo mentira? Pero es que soy de todos. Yo estoy pensando que están anunciando una fecha. Eury tiene un saco de tiempo. Yo pensé que te iba a decir un saco de cuarto. Ay, Dios mío. No, ojalá yo. No, pero Eury, un tipo muy bajo perfil, me alegro por él y su felicidad. Sí. Él estaba buscando su felicidad, la encontró la materialista y le auguramos muchos éxitos. Es una historia de bonito. Le quitó la felicidad a mucha gente, pero ya él es feliz. Exacto. Por lo menos. ¡Brea! ¡Brea! En Telegram hay un grupo que se llama Familia Materialista. Nos relaje. Familia Materialista. ¡Materialista all over! ¡Ah, señores! Pero eso habla también de la madurez y, señores, esto es un aprendizaje para que los tígeres sepan algo y esto es de corazón. Anuela ha dado un mensaje bacanísimo. Euromato es otro mensaje. ¿Cuál es? Dos chicas en diferentes aspectos que de una manera u otra tenían una visibilidad. En el caso de la materialista, en algún momento hizo videos para la plataforma OnlyFans un poquitito fuertes. ¿Tú no lo viste? ¿Tú no lo viste? No. Ok. Para nada. A Eury no. A Eury no. Perdón, perdón, perdón. A ella sí. Perdón. A la materialista no. No, porque él no salía. No, porque la materialista es mi amiga, entonces uno no la ve con esos ojos nunca. Pero, de verdad, estoy feliz por ella y por él. Primero, el mensaje que envían, ¿cuál es? Oye, tú puedes casarte con una chica de OnlyFans. Unidad, unidad, unidad. Porque la materialista es una chamaca de familia, educada. ¿Qué percepción tiene dentro de tu...? Ella no es materialista. A pesar de su nombre, ella no es materialista. No. ¿Qué percepción tiene dentro de tu sistema una persona con valores que haga un OnlyFans? Enseñando hasta la... Que para ser OnlyFans es que tiene valor. No, pero... Tú te casarías con una persona, tú, dentro de tu sistema familiar, valores, con una mujer que haga OnlyFans? Yo sí. Ojalá yo, maestro. Yo sí. Pero una pregunta, ¿tú te casarías, Mentor, con una chica que haga OnlyFans? No, nadie ahí. Pero, Brea, Daniel Luciano, la esposa, hace OnlyFans. No, no es nada. Y hacían OnlyFans. Él la grababa. Él tenía un trípode en su casa y la grababa a él. Señores, es que primero... ¿Negocio? Mucha gente entiende esto como prostitución, pero prostitución, ella no... OnlyFans, strippers, esos son trabajos. Eso no es nada, Nelfa. Eso es exhibicionismo. Exacto. No porque, oye, que es lo que pasa. Si ellos están felices con eso, ella lo puede seguir haciendo. Y con esa valija que llega también aparte. Mi amor, que le diga, mi amor, mira lo que nos ganamos este mes. ¡Baf! Y le diga, pero tú no has salido de la casa. No es en la habitación que yo lo hago. Tú sabes quién es Kaomi, ¿verdad? Kaomi es una bailarina, ella. Oh, claro. No, no la conozco. El novio que la graba. Real, real. Pero tú te imaginas tú con una mujer de triple que llegue a las cinco o a las seis de la mañana a tu casa con tres o cuatro mil dólares y tu cena y te diga, pa, mira lo que me busqué hoy. Exacto. Cómete esa malanga. ¡Ay! Pero tú tienes un pensamiento de gigolo, ¿verdad? No, porque su dinero es de ella, pero ella me tiene que pasar por ti a mí de lo que se buscó porque somos pareja. Claro, claro. Pero que era un chulo. Y tú permites que tu mujer te la manosee todo el mundo y te la conoce. No, porque no la van a manosear, ellos le van a tirar el dinero. Y una gente lo recorre. El triper en este país es que se las plazó. Yo no la quiero de aquí. Ay, no. Pero una cosa, Nelfa, la quiero de allá. Hay una amiga de nosotros que baila allá que no le ponen la mano. Pero una cosa, Nelfa, pensar así no es un sentimiento obsoleto, un pensamiento obsoleto, Nelfa. Yo soy obsoleta. Yo tengo un sistema de crianza obsoleto. No sé qué piensan los... ¿Por qué? Como que tú te casas con un striper. ¿Tú no te casarías con Julio Manguera, el striper que viene? O Macaramán. O Macaramán. O Macaramán. No. No. Para nada, no me interesa. ¿Ustedes saben qué? Con prenda linda, con prenda linda. No quiero ni striper, no quiero ni striper, ni pelotero, ni nada que tenga que... Pero los peloteros no se desnudan. No quiero peloteros No, ellos andan en pelota todo el tiempo. Pero ellos se desnudan. O sea, ellos son... No tiene que ver, tengo mi sistema de qué tipo de hombres no quieren en mi vida. Pero espérate, para orientar y aprender por qué peloteros no. Exacto. Define lo primero, ¿cuáles son? Son unos ratreros. No, no. Yo no juego pelotar ni en playstation. Pero ¿y qué es lo que tiene las mujeres que se sientan aquí con los peloteros? Aprobele, ¿verdad? ¿Los han acabado toditas? No, yo no he tenido experiencia para que tú sepas. Pero he visto muchas cosas. ¿Tú has visto su DM? No. Ah, sí, llegan dos o tres. A veces. ¿Quiénes te tiran más? ¿De la saga, del Licee, del escogido? ¿De qué equipo te tiran más? No, del Licee porque Jackie lucha para hacérselo de mandato. Es verdad, es verdad, para hacérselo flow. De la estrella, de la estrella. No, de los leones. Ah, de los leones. Los leones son los que más ganan. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. Estamos en la facultad del chisme. Estamos hablando de la materialista a la cual le deseo la mejor de las bendiciones y a su esposo Eury Mago. Un abrazo para Eury. El manager del Alfa, el jefe. Felicidades. Ahora Eury. Hello. ¿Qué hay, muchachos? Coronó con limón. La canción Coronao, el Alfa, ¿se la hizo a él, fue? Coronao, Coronao, Coronao. No hubo hulto y nadie sabía nada. Ay, no eres ratero, eres el chipero y yo lo confundí y se cayó. Llama nuevo. Bueno, ahí está la felicitación para la madre. La otra más. Señores, Eury es un César, Eury. Ahora mismo sí. Es un abusador. Un acord del 2003. Está abusando. Dije que el lápiz te esmalo, Ibai. No, no, no. El lápiz te esmalo, díguelo yo, que no trajo con la tienda. ¿Cómo que entonces? A di que de granada. El lápiz. Pero está llevando quien lo trajo. Él quitó dos tiendas, ¿fue verdad? Sí, eso dicen. Dos tiendas, pero que yo, la explicación que el yo yo le entiendo, él está migrando su negocio hacia lo digital. Yo lo que no había explicado nada. Eso es verdad. Para los que no saben, el lápiz consciente fue objeto de críticas de sus detractores porque eliminó dos tiendas, me parece que fue una en el este. Sí, en la romana y otra en Santiago. La eliminó, él le explicó que está migrando a lo digital y le han entrado que tengo ya. Escuchen bien, fatales. Recuerden que aquí hay un reglamento en este programa que es el lápicista. habla de la boli, que esta mañana es un irrespetuoso. El boli, primero es un irrespetuoso. Entre la pared y la pared me puso. Aquí a nadie se coarta, se obliga a amar al lápiz. Aquí simplemente hay unas reglas que hay que cumplir. Amarás al lápiz sobre todas las cosas. ¿Qué fue? Eso no lo decía y me encontré. Claro, déjalo bien. Déjalo bien, Nelva. En la letrica chiquita ya va. En la letrica chiquita dice, amarás al lápiz sobre todas las cosas. Amén. No contradecirá lo que el lápiz diga. Nunca, jamás. Hay otra regla aquí en la Universidad de la calle para que les quede claro y es bien importante, Spiwan. Que dice, con el lápiz no. Con el lápiz no. Es la TMM. TMM. Otra desde el lápiz. A todo lo que te pregunten, tú responderás, tú lo abres. Siempre. Obrigado. Hasta el final. Y recuerda orarle todas las noches a nuestra madre protectora Palín. Palín. Lógico. Ahí está. Sigan, Nelva. Lee tu contrato. No, lo voy a tener que leer. Oigan esto. Elon Musk, el tipo que más dinero ha perdido antes de ayer. 200 millones de dólares. No, 200 billones de dólares ha perdido. ¿Me o vi? Vi. Como el amigo tuyo. En la historia, de la historia del mundo, ha sido la gente que más cuantos. ¿Y en qué época él perdió todo ese dinero ese señor? Es porque él, las acciones de Tesla han bajado mucho. SpaceX también ha perdido mucho dinero, que es la vaina de coger para el espacio. O sea, eso no es nada. Todo el que tiene negocios, el emprendedor, ¿tú sabes quién no le va a ir mal? Al que no ponga un negocio. Exactamente. Entonces yo creo que criticar al lápiz por esto, yo creo que... Y que criticar al lápiz por qué, porque por ejemplo, él tenía por ahí vales los minas, lo quitaron, lo criticó, ¡Bum! Una tienda en Piantini. Dime tú, no es más para allá. Él acaba de anunciar que él lo quitó, se va a migrar a malo digital, pero que viene con la marca ahora con una banca. ¿Y a quién era que le estaba explicando eso? Es que el lápiz no debió escribir eso. Yo creo que el lápiz no debió explicar eso. Al novio. Yo lo quito y ya. Lápiz tiene un novio, eh. No, 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 fuera el correo, él no debió entrar ahí. Y el que monte pila, que monte su pila, cuando yo venga de allá para acá con lo que venga, entonces la sorpresa es más grande. Yo lo que entiendo es que el lápiz coge, tiene la mecha muy corta. Se quilla. Y se quilla demasiado rápido. Él no tiene por qué estar dando la explicación. Pero él no está vaquillado, yo que lo conozco, yo sé que no está vaquillado. ¿Tú leíste las historias con las reacciones? Voy a escuchar un poquito al lápiz. Adelante, abusador, ¿qué fue lo que pasó, manito? Cuéntale a Brega. Sí, porque se le culó, que está en olla. Fue de lado, quitó el repuesto, quitó por ayudar, quitó la tienda. Yo soy drástico en mis decisiones. Yo lo lamento un poco porque tú sabes que se pierden empleos, pero esa gente ya para el próximo proyecto mío van a tener cupos siempre y cuando le den para acá para la capital. Yo tengo mi equipo y lo que estoy planeando ahora es una movida grande liga con la marca para separar a los muchachos de los niños. El lápiz enseñó una, ¿cómo se llama esa cuenta? Es Shopify. Ajá. De que ha generado casi un millón de dólares. Para que tenga una idea bacanita. Yo no entiendo nada de eso digital. De lo verde, sí, de lo que compran por tarjeta de crédito, cash up, todas aplicaciones. Todas esas funciones digitales. Y él lo ha dicho mucho que su negocio o gran parte de su negocio es lo digital porque ciertamente hay mucha gente en el extranjero que Europa, que Estados Unidos que le compra y le compra a través de esa plataforma. Pero que todavía en pleno 2023 entrando estamos nosotros diciendo que el lápiz tengo ya porque aquí todo tienda pero que debemos estar volviendo lo locos. De verdad, de verdad que sí. Pero también hay que entender al lado contrario. Utilizan cualquier recurso para... No, ya había que desviarlo de Bad Bunny y eso. No, ya hay que desviarlo del alfa que hay un problema bien feo. ¿Ah, es verdad? ¿Con qué? Sí, no, me lo voy a reservar hasta que lo confirme. Ok. Porque hay un sonido con lo de la fiesta popular. Hay un sonido con lo de la fiesta popular entonces vamos a estar claros al que debía el asunto. Porque supuestamente... Dicen que fue el gobierno. Dicen que fue el gobierno que hizo todas esas fiestas como fiestas populares disfrazadas de que había sido el alfa de que gratis. De hecho, supuesta y alegadamente hay quienes dicen que en esos mismos conciertos habían otros altistas. Cuando Secretos estaba en San Francisco que casualmente el alfa también tenía concierto en San Francisco fue en esa tarima que Secretos se presentó. Dicen, supuesta y alegadamente. Ahora me escribieron por aquí una persona de muy entero crédito como dicen por ahí que me dice que sí que fue el gobierno. Bueno, yo estoy investigando yo quiero del dato pero cuando lo tenga seguro pero... Pero se quede supuestamente para evitar represalias futuras. Pero el lápiz no debe responder a eso como dice Mentor lo que dice en elfa. Mi hermano Andrés le siento ni un saludo para él. Él está muy viejo ya pero está respondiéndole a todo el mundo. ¿Por qué le tiras? Bueno. Ahí está la facultad del chisme en la Universidad de la calle por la vacuna. No, pero es anunciando el que sintonizó también. Ah, ok. Ay, qué... Déjenlo fluir. ¿Y qué es? ¡Wow! Tan histérica. Chávez ve contraataca. ¿Quién? A propósito de fecha corta. Chávez ve. A propósito de fecha corta y de gente que responde y que reacciona. Ayer estuvimos hablando acerca de las reacciones que pasó en las redes sociales con el video de Gaby Desangles junto a su nueva pareja. El rubio. El rubio, espectacular, hermoso. ¿Cómo que tú le dices en todo el Poyote? Ese era el que era Mario de Gaby, ese que es de la foto. Ese es Chávez, el que era esposo de Gaby Desangles. Marios o Marios? Su ex esposo. Cuando te declaran, ¿cómo que te dicen? Marios. Marios. Ok, sigue. Ese era su marios. Entonces, en el día de hoy, Chávez, el ex esposo de Gaby Desangles, publica esta foto en la historia con su actual novia en las redes sociales. Talking to you in the new year. Eso fue en el 2020. Para celebrar. Sí, esa es la celebración. Muy bonita también la novia. Pero déjame decirte, señores, que ahí es la confirmación porque la otra era como una foto agarrada de manos pero aquí está diciendo ella porque él la reposteó fue Taking you into the new year. O sea, metiéndote al año nuevo. Qué lindo. Reposteó de 8 a bebé y yo creo que muy acertado el golpe. ¿Verdad? Pero ¿y por qué? Ahora. Ah, no, es peleando que tan breve. Ah, no, vamos a crear el chisme y lo vamos a dejar así. Ella subió al pollón y él subió su gallinita. A su pollona, como debe ser. Pero yo digo, él no es de farándole. ¿Por qué lo suben a él? Él es... Eso es la gente buscando quiquilla porque esa foto a lo mejor él la subió a su Instagram como dijo José Ayer que él tiene su Instagram privado. Lo tiene privado. Un seguidor de lo de él la tiró pa'lante. Él es lo que tiene que bloquear todos esos seguidores. Claro, no. Si yo tengo mi cuenta privada y yo lo tengo usted como amigo mío y usted me sube, usted un jablador. Él es de la farándula, ya, que él no quiera. Ya él pertenece. Es verdad, porque ya él fue esposo de una muchacha que está en los medios. Ya, que él no quiera, él es del club. Yo lo que le pido al señor no hay un programa de Luz García con una pareja mía. ¿Están divorciados? Mira, tú no te has visto. Ya me damos cuenta. Papá Dios, tú sabes que yo amo. Luz García es una de mis comunicadoras favoritas, una figura que admiro, valorizo, nos representa. Y está buena, Luz. Dentro y fuera de la República Dominicana. Guau, Luz. Señor, dame fuerza para no sentarme nunca con Luz con una pareja. Yo voy solo. Mándala ella sola, pero junto no. Amén. Nada más suena como un político ahora. Ahora como un político. Papá Dios, permita que Nuria nunca me llame por una entrevista que voy a salir preso de ahí. Pero en el caso de Luz García, por ejemplo, Mozart La Parra se sentó con Dalisa. ¡Niap! Sí. Se sentó. ¿Están juntos? ¿No están juntos? Fue con Alexandra también que se sentaron. Ajá. Musicólogo yo que sentaste con Ana Carolina. Musicólogo Ana Carolina. ¡Niap! Yabebe y Gaby de Sammy. Y Gaby. ¡Fuap! Bueno. Jailín y DJ Sammy. ¡Fuap! ¡Fuap! ¿Fueron Jailín y... No, Jailín no. No, pero se dejaron. Yo creo que fue. Pero se dejaron. No fue, pero se dejaron. ¡Ah! Se dejaron, se dejaron. Pensaban en el don de luna en algún momento. Ellos iban a ir, pero no fue. Señores. Bueno. ¿Quién más? Hay más gente. No. Bueno, ya volvió. Ok. No, 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 no. No se puede ir, no se puede ir. Pero, oye, yo te voy a decir la verdad. Es como dice Mentor. Brother, usted se metió con una persona pública. Ya yo creo que a él le sale poner no free promo en el Instagram ya. Ya hay declararse en figura pública, pero hay que ver de otra. El nombre de él es el que me tripea. Chá, bebé. Ese es su apellido. Money. Una cosa, señores, para orientarnos. Cuando pasan estas cosas, ¿cuál está más enamorado? Bueno, eso está difícil de medir. La Universidad de la Calle por la bacana 105.7. La facultad del chisme. No, Bulto. Tú dices, ¿cuál te ha enamorado? ¿El que publica primero? ¿O el que no publica? ¿O el que borra? ¿O el que borra? ¿O el que supera más rápido? ¿O el que publica porque el otro publicó? ¿Quién supera primero? Tengo para decirte que los ex tienden a publicar para sus ex. Bueno. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Dálo ahí, Dios mío! ¡Hola, buenas! No, 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 no Gracias por ver el video.